que es la que hay familia aquí cálido vlogger y esta es la esencia del género tv para la esencia del género puntocom saben que me fijé hoy que en verdad yo nunca nunca le puse nombre a este programa me la asimilamos la esencia del género tv es el canal y vamos a estar ahora transmitiendo muchas otras cosas tengo que buscarle como un nombre a este programa específico pero me la quiero darle gracias a todos los que han hecho esto posible a los que han hecho que esto siga creciendo mira de verdad que gracias a usted chapa acá sam clancy dijo fija tus ojos hacia adelante en lo que puedas hacer y no hacia atrás en lo que no puedes cambiar eso que es lo que está pasando en el género urbano la realidad es que no está pasando mucho a pesar de la de las promociones los temas nuevos los vídeos que todo eso lo estamos poniendo a través de la esencia del género puntocom y me la no voy a venir aquí inventarme cosas que si para por inventarme algo y tampoco voy a hacer un vídeo para estar hablando sanganería aquel se cayó en el parking fulano de tal se dio en el pie por lo menos en este canal no nos vamos a prestar para eso pero una noticia que sí y sinceramente puedo decir me sacudió el corazón en el momento difícil que está pasando wisin junto a su esposa y sus familiares mira que a mí me ha tocado sufrir en esta vida pero por más que trato no me puedo ni imaginar lo que ellos deben sentir ahora mismo por eso que decidí hablar de esto pero con mucho respeto como sabrán ya wisin es padre de dos hijos una niña y un niño y su esposa recientemente estaba embarazada pero aunque pidió su espacio obviamente para lidiar con una situación como esta wisin aunque no entró en detalle dio a conocer que su hija recién nacida no se encontraba en perfectas condiciones de salud wisin dijo que su hija padece de una condición genética llamada trisomía 13 también conocido como el síndrome de pataú de verdad que no quiere entrar en detalle pero si sepan que esta condición puede afectar muchísimo los aspectos de la vida de la niña tanto como los familiares que tienen que lidiar con esta situación eso como dije no quiero entrar en verdad en detalle por cuestión de ética y por respeto a wisin y su familiar y su privacidad es por eso que lo dio a conocer pero no entró vela profundamente porque es algo que ellos querían lidiar personalmente entre el núcleo familiar sólo que queremos es enviarle las mejores vibras y oraciones para fortaleza tanto a wisin como su esposa sus familiares y allegados muchos colegas del género tomaron por las redes sociales como instagram para mostrarle el apoyo a wisin enviándoles mensajes de fe de fortaleza y de aliento así que de parte de nosotros de aquí de la esencia del género puntocom wisin te enviamos las mejores vibras te deseamos paz te deseamos ver la fortaleza que puedas bregar con esto como lo has hecho ahora como un buen varón así que ustedes déjenle en sus mensajes a wisin a su familia era buena vibra buena vibra no se pongan a escribir bobería ni nada de esos mensajes positivos para él para la familia porque sinceramente no es una situación fácil de la para bregar y los invito que se mantengan al tanto con la esencia del género puntocom donde vamos a estar verdad dando la noticia sobre todo el género sobre muchísimas cosas según nos den verdad la información se la vamos a enviar a ustedes muchas de las cosas que de las que hablamos aquí las soltamos primero en la página porque las vamos ver la poniendo según se van desarrollando eso hasta aquí llegamos un vídeo yo sé que un vídeo corto antes que lo digan pero simplemente quería hacer esto verdad para que no piensen que me olvide de ustedes si te gustó el vídeo si no te gustó el vídeo mira como quiera regálame like y no olviden de suscribirse al canal que no te cuesta un carajo ya reestructuramos la página así que vete allí dale un checker out y aquí les voy a dejar mis redes sociales para que se comuniquen en directo conmigo verdad porque ahí también hablamos de cosas que no hablamos aquí en los vídeos hacemos vídeo online nos conectamos y como siempre les digo me pueden conseguir en facebook instagram twitter y snapchat hacen la vuelta por mi blog personal cálido blogger td y me suscríbete también que tampoco te cuesta un carajo hasta la próxima mi gente seguimos trabajando fuertemente proyectos nuevos se acercan so seguimos trabajando como siempre les digo el exportado de puerto rico cálido blogger y hasta la ciencia del género tv para la ciencia del género puntocom